A su corte de edad, Dairilis tendrá que aprender junto a su madre los desafíos que impone vivir con diabetes tipo 1. Es el diagnóstico más frecuente en la infancia, aunque no se descarta la probabilidad de que otros padezcan la de tipo 2, sobre todo asociada a la obesidad. El seguimiento es el mismo, se ve igual en consulta cada tres meses, incluyen dentro de la consulta multidisciplinaria lo que no se trata de igual forma. Generalmente el niño con diabetes tipo 1 requiere de insulina siempre, el niño con diabetes tipo 2 no necesariamente requiere el uso de insulina, a veces con una dieta o con tratamiento oral mejora o se controla. Una vez que se reconocen las manifestaciones clínicas, comienzan las interconsultas por varios especialistas en la institución pediátrica. Para chequear cómo va su control metabólico y glucémico se le hacen una serie de estudios complementarios que incluyen hemograma, hemoquímica, donde dentro de ella está la glucemia y en dependencia de eso se hace reajuste en los tratamientos del paciente. Se enseña a cómo tener una dieta adecuada, cuáles son los alimentos que debe comer, los que no debe comer, los horarios de comida. Se le enseña además a inyectarse a la insulina, se enseña a las actividades físicas que puede hacer, las que no puede hacer. Un centenar de infantes y adolescentes en Cienfuegos reciben esta asistencia para tratar oportunamente la diabetes mellitus, un padecimiento que requiere las ayudas especializadas, así como el apoyo de la sociedad para afrontarlo incluso desde edades tempranas. Mayelin del Sol, Notisur.